Con 37 votos a favor, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este miércoles la ley que pone punto final al fuero constitucional para el gobernador del Estado, funcionarios, diputados y magistrados de Oaxaca, lo que significa que los funcionarios políticos no podrán evadir más la justicia. En caso de enfrentar un proceso penal, podrán ser juzgados conforme lo marca la ley, como a cualquier ciudadano. Con la aprobación por unanimidad, Oaxaca se convirtió en el noveno estado en eliminar el fuero que daba protección a la impunidad de los funcionarios. Cabe señalar que la iniciativa de ley fue presentada por el gobernador del Estado, Alejandro Murad Dinojosa, y se discutió y aprobó por 37 de los 42 diputados. Con lo anterior, cada uno de los servidores públicos referidos podrá ser sujeto de proceso penal en caso de que se le impute o acredite la condición de algún delito y sin que se requiera la declaración de procedencia. De manera que aquellos que cometan algún delito y sean denunciados por ello, deban comparecer sin distinción alguna ante las autoridades competentes y someterse al imperio de la ley, así como lo hacen el resto de las ciudadanas y ciudadanos. Durante la discusión de la eliminación del fuero, los diputados se mostraron comprometidos por desaparecer la herramienta de protección contra la justicia del Estado, asegurándonos sentir temor ni inestabilidad en su actuar político, sino estar comprometidos por desaparecer el imperio de la corrupción que prevalece en el Estado de Oaxaca. La justicia es que por fin ninguno de estos funcionarios, incluidos los diputados, ya no tendremos fuego y por tanto en el caso de denuncias penales no tendremos ningún tratamiento especial ni ningún tipo de inmunidad. Eso significa que la justicia será pareja, que la lucha contra la corrupción va a ser y sobre todo se cumple un mandato y un anhelo de millones de oaxaqueños. Ahora sí hay condiciones reales para que funcione el combate a la corrupción, porque ya nadie podrá protegerse con el fuego ante una denuncia penal por la comisión de un delito. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Rafael Ventura.